Vamos a pasar a la sección de una historia de terror, te voy a decir en qué consiste la historia de terror, quiero que le platiques a la gente qué es lo peor que te ha pasado en tu carrera, a lo mejor en tu caso llámese que puta no hay un llamado, te quisieron estafarte, puta el depósito falso, no sé, qué es algo, una que digas, esta estuvo bien canija. De terror, algo muy cabrón que me haya pasado, dentro del ámbito obviamente, es que estoy pensando, es que hay unas que no te puedo contar, pero de las que sí te puedo contar, una vez con Ryan estábamos grabando en la calle. Y este, estábamos grabando un video de bromas en la calle, entonces la broma era que teníamos que este, bueno Ryan estaba fingiendo que tomaba en la calle y se acercaron los policías y se lo llevaron detenido, porque creyeron que estaba tomando. Que sí estaba tomando. Ajá, digo, no es tanto de terror así que, uuuh, qué miedo. No, 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 no. Pero, o sea, sí fue una experiencia, pues. Difícil. Difícil, cabrona. Me ha pasado muchas cosas, o sea, me han estafado, me han robado, me han desmeritado, me han este, me han hecho muchas cosas feas a nivel personal y a nivel laboral, que me han llevado a depresiones muy, muy fuertes. Pero afortunadamente, poco a poco, pues las hemos, las he podido solucionar. No, no.